muy buenas a todos amiguitos del sabor hoy os traigo el aroma de alchemist juiz el de piezo de usted vale hoy de speed y nada que lo tengo en este botoncito de mililitros a un 20% de aroma son nuevas 50 pg 50 vg y más de un mes de maceración bueno voy a hacer la caca en decir equis con el núcleo vale en el núcleo le tengo puesta una resistencia de esta china no es mal en sino que vale no estando el valor de resistencia 0 34 y voy a vapear a 40 vatios como 30 pero voy a a 40 vatios perdonad qué es éste el precio al tanto según el fabricante esto es pues las nubecitas los marmelos las nubecitas con galletas de azúcar pepitas de chocolate y helado de vainilla según esto esta receta es la receta de la hija del panadero el panadero bueno o muy bien el fabricante nos recomienda un 20 por ciento de aroma y el tiempo de maceración entre 20 y 30 días voy a leerle por qué no el olfato lo que me llega es las galletas olor pastelero olor a postres sí voy a probar una gotita una gotilla olor a postres sí en boca no me sabe dulce o sea no distingo nada nada a ver que le voy a poner los 40 vatios ahí va que me pasó no esto 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 perdonad a ver vale pues eso que lo tengo en el decir x con el núcle que creo que tengo líquido que pues a ver vale que me voy para atrás y lo apoyamos va por ustedes a ver aquí lo que distingo es una galleta y un helado de vainilla pero nada más o sea el chocolate de momento no me sabe y los marmelo pues supongo que será el toque de dulzor que tiene super dulce es bastante empalagoso pero bueno vamos a probar pero bueno vamos a probar y el helado de vainilla vale una galleta helado de vainilla el chocolate no lo noto y los marmelos supongo que es el sabor dulzor que me está dando en boca en boca me parece bastante más dulce o sea cuando le he probado la gota que he probado he dicho madre mía esto es azúcar puro pero todo ha quedado es dulce pero no tan tan dulce como en boca vale vale haber ahora notado una nota de chocolate pero muy baja vale está muy por detrás lo que más no es persistente es la galleta ese lado de vainilla y lo que este chocolate está muy muy al fondo vale y el marmelos que no como yo lo digo vale yo lo que noto es dulzor y y punto vale al inhalar el sabor de la galleta al exhalar al exhalar se me junta con el helado de vainilla vale y de fondo ese toquecito de chocolate vale pero es ten vale no he dicho el algodón que lleva puesto vale es el botón bacon vale eso perdonad pues se me ha ido la el olor que deja en el ambiente ahora mismo es el olor a la galleta un aroma como un aroma de pastelero vale pastelero bollería y sobre todo que es dulce vale es un aroma que yo lo que pienso que este aroma el sabor no está nada mal vale no está nada mal pero no me sabe a mí a lo que dice el fabricante a mí sí me sabe una galleta me sabe a un helado de vainilla el chocolate no lo noto y sobre todo que tiene bastante gusto vale es eh buen palagarte vale puede llegar a un palagarte o sea yo para mí este aroma no es para estar vapeando todo el día pues vapeándole unas horas puede estar vapeándole cuando petezca algo dulce vale tenernos para todos los días como sabéis yo ya últimamente no recomiendo nada esto es ir a la aventura vale si te lo quieres comprar para probarlo perfecto que a mí me parece que no está malo vale pero que tampoco es la panacea vale tampoco es para decir hostia vaya pedazo a la masa no puedo comparar este aroma por ejemplo con a ver el aroma no está malo pero tampoco es la panacea es lo que vuelvo a decir si lo queréis comprar por probarlo comprarlo vale a gente que le mole el dulce a lo mejor le va a buscar y a gente que no le guste tanto el dulce puede que le guste puede que no vale ya digo es tener la oportunidad de que probarlo de que algún amigo se lo ha comprado y lo queréis probar y lo va a probar y eso pues mira perfecto yo digo que a mí pues bueno me queda un poquito indiferente vale no está malo pero tampoco la panacea vale no es de 10 pero tampoco de 4 vale bueno ya bueno ya bueno ya Gracias por ver el video.